Por gestiones del senador Félix Nova y con la integración del candidato a director municipal de Juma Bejucal, Chicho Lau, y los vocales, se trabaja en la preparación de las calles del barrio María Auxiliadora para ser asfaltadas. En el acto hicieron uso de las palabras el senador Félix Nova, Chicho Lau, el presidente de la Junta de Vecinos, Juan Jacinto Mejía, los candidatos a vocales Lucy Cepeda y Cándido Cava y los comunitarios. Aquí estamos en el María Auxiliadora. Este es un lugar de Bonao, perteneciente a Juma, que es motivo de orgullo para nosotros, el tipo de gente que vive aquí. Esta gente ha hecho esto a puro esfuerzo y hoy estamos junto a la Junta de Vecinos, una Junta de Vecinos que yo respeto y amo por la dedicación que tienen, por la entrega, y estoy junto a Chicho Lau, el próximo síndico de Juma Bejucal. Y es un trabajo que estamos haciendo de aplicación de este agregado petróleo a toda la calle, en un trabajo conjunto de Chicho Lau, de la Junta de Vecinos, del ingeniero Molina y mío, conjuntamente con el apoyo que nos está dando el empresario Danilo y el empresario Kiko Sanhijo. Es un gran operativo que va a ayudar mucho con la calle, porque el sueño que tiene Chicho Lau, y que tiene la Junta de Vecinos y que tengo yo, es que este barrio lo vamos a pavimentar. Chicho Lau, quien le está hablando, estamos resolviendo aquí a la Junta de Vecinos, gracias al senador Felinova, que ayer estábamos ahí en la esquina, y ayer mismo fue la inquietud de que hoy estuviéramos aquí, y ustedes están viendo la muestra aquí. Porque Chicho Lau y Felinova están trabajando, no están retosando ni metiendo chismes de ningún otro partido, sino resolviendo los problemas. Mi nombre es Juan Jacinto Mejía, el presidente de la Junta de Vecinos de aquí de María Auxiliadora, y le vamos a dar las gracias al señor senador Felinova, porque en esta comunidad todavía no había venido ningún funcionario a resolvernos este problema que teníamos aquí, y gracias a él, a Chicho Lau y a Chicho Nova, vamos a tener por lo menos una calle decente para que la comunidad se sienta a gusto. Buen día, le habla Lucy Cepeda, candidata a regidora, me encuentro aquí en el barrio María Auxiliadora, en apoyo a nuestro senador, quien siempre nos ha apoyado. Venimos a darle solución a este barrio que se ha unido para traer la solución de lo que es el afartado, con esto también vamos a mejorar la calidad de vida de ellos, porque una calle afartada mejora grandemente, un 100%, lo que es la calidad de vida de la población. Cándido Cava, candidato a regidor por Jumbo de Jucal, estamos dándole un apoyo a la comunidad María Auxiliadora, para que nuestro síndico Chicho Lau y Felinova, senador, sigan ahí. Mi nombre es Guillermo Pujol, pertenezco a la Junta de Vecinos del barrio María Auxiliadora. Damos gracias a Dios y al senador Félix Nova, no lo estamos alabando solamente porque está haciendo esto, solo porque lo merece de anterior, ahora siempre lo ha hecho bien. Mi nombre es Rosairis Durán, soy la secretaria de la Junta de Vecinos de María Auxiliadora, primeramente dándole las gracias a Dios, luego a nuestro senador Félix Nova Paulino, en conjunto con Chicho Lau, que han hecho posible que esta comunidad hoy en día se vea por lo menos con estos rellenos, ya que hemos venido pidiendo auxilio desde hace años y nadie se ha venido todavía por esta comunidad, pero gracias a nuestro senador, en conjunto con Chicho Lau, se nos está haciendo posible. El legislador ha sido un abanderado y preocupado por la pavimentación de los diferentes sectores y barrios de la provincia Monseñor Noel, gracias al apoyo del Ministerio de Obras Públicas. ¡Gracias!